¿Cómo se ha sentido últimamente? Los alumnos exigimos nuestro derecho. Revolución. Perdóname si has sentido que yo sigo mal y no siento. Es como un extraterrestre para mis hijos. Es como un extraterrestre para mis hijos. ¿Tú no yo se amaré contento? ¿No vio? Por la puerta del comércio, venía de casa. ¿Tú es pronto amigo? Mi kiosco, mi cuerpo, mi kiosco, mi cuerpo. ¿No? 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 ¿No?